¡Muy buenas Atmanicos! Bienvenidos a AtmaGames Bienvenidos a un vídeo de hablar por hablar De hablar en este caso de una noticia Para mí notición O bueno, una pequeña filtración también podemos decir Porque al final la compañía se lo ha informado a la prensa Lo que ven el título y lo que vamos a hablar hoy Que es que hay un nuevo Rayman de Ubisoft O algo relacionado con Rayman en camino Exactamente Por lo menos está en fases muy tempranas La gente ya se ha vuelto loca Y dice, no, ya lo tenemos Saldrá a finales de este año Que no, que no, que no No, simplemente han comentado Que, bueno, Ubisoft de Montpellier Y creo que Milán Bueno, ahí hay diferentes estudios, ¿no? De Ubisoft repartidos por todo el globo terráqueo Y parece que entre esos dos estudios Están pensando, están planificando Están explorando La forma de traer una nueva entrega De la saga Rayman Lo habíamos pedido No se sabe nada Nosotros lo habíamos pedido Porque nos encanta Rayman Bueno, nosotros lo compramos Y porque básicamente Con Rayman Legends comenzó el canal Como ya sabéis Pero yo jugué en Play 1 El Rayman que tenemos ahora En Sega Saturn aquí Y la verdad que me gustó mucho Me parecía un personaje muy carismático Muy simpático Me sigue pareciendo Y es verdad que en su momento No me lo pasé En Playstation 1 La verdad que lo avanzaba Pero había zonas Que eran complicadas Eran difíciles Sigue haciéndolo En Sega Saturn Lo hemos traído al canal Sobre todo al canal Retro Atma Retro Games Hemos jugado algún que otro gameplay Para avanzarlo todo lo que podemos Pero es complicado Un juego difícil Pero que es muy divertido Plataforma Esta es la parte morbista La parte morbista Sí Y que ha ido sacando más entregas Que las hemos ido disfrutando Que nos encantan Nos pasamos ese Rayman Legends Y lo disfrutamos mucho Tanto en PC Vita Jugamos Rayman Rayman Origins Rayman Origins Como luego en Wii U Como en Switch Rayman Legends O sea que es una pasada Viva Rayman Que es un plataforma muy divertido Con un personaje que maneja Pues el pelo para flotar ¿No? Girando el pelo Es muy gracioso Y bueno Que saquen una nueva entrega Lo hemos pedido Porque nos encanta la saga Porque lo vamos a apoyar sin duda Esperamos que tenga éxito Lo que saquen Que ojalá sea una nueva entrega Y ojalá en todas las plataformas Sobre todo en Nintendo Switch Ojalá A ver a mí sinceramente Claro Nosotros decimos lo mismo Que nos gustaría por supuesto Que saquen una nueva entrega Pero que al mismo tiempo Que haya un relanzamiento De las anteriores Eso estaría muy bien Las dos cosas ¿No? A ver El Rayman Original Es verdad que es un infierno O sea Es un juego muy bonito Es muy bonito Como plataforma está muy bien Pero es que hay partes muy difíciles Hay fases complicadas No es un juego amigable En cuanto a ¿No? En cuanto a la No sé cómo decirlo A la forma A la jugabilidad Realmente Es difícil No es difícil de controlar Pero es que hay partes Que es para pegarse un tiro Hay que repetir y repetir Y luego tienes que iniciar Desde la fase del principio Entonces Se complica Se complica el juego Es un juego clásico Claro En su momento Pues los juegos Eran de esta forma Y está bien Que existieran Que existan Y que hay que darles caña Que muchos se lo habrán pasado Y es cuestión de eso De reinsistir Y de practicar Y controlarlo Para terminarlo Para avanzarlo Y poderlo terminar Y no está mal Si lo traen de nuevo En un port En un remake Remaster Y además si sacan Una nueva entrega Que es lo que suele pasar También con este tipo De cosas Con este tipo de juegos Que sacan un clásico Y luego sacan Una nueva entrega también Porque aunque muchos Lo critiquen Y digan No son refritos Sacan solo Los clásicos de nuevo Y no sacan nuevos No También sacan juegos nuevos Además de clásicos Mira Luis Manción 3 Y ahora pues Luis Manción 2 HD Por poner un ejemplo Pero hay muchísimos ejemplos Donde no solo Trae entregas anteriores Sino que sacan nuevas Yo que sé Ahora viene también El Donkey Kong Country Returns ¿No? El de Wii Y también han sacado Algún Donkey Kong Es verdad que hace tiempo Que no sale Pero bueno Alguno El Tropical Freeze Fue bien así El último Exactamente Entonces bueno Además de rescatar Entregas clásicas También sacan juegos nuevos Entonces no estaría mal Si rescatan esta entrega Y si sacan alguno nuevo Y que lo hagan como quieran Si quieren empezar por un remake Un remaster Un port Y luego ya sacan una nueva entrega Por nuestra parte Perfectamente lo podrían hacer Y lo vamos a apoyar sin duda Aunque lo tengamos Aunque lo hayamos jugado O que no Que lo hemos hablado mucho en el canal Lo importante Es apoyar y disfrutar Lo que te gusta Y si llega a consolas actuales Aplaudirlo No es obligatorio conseguirlo Si no te gusta No es obligatorio que lo compres Pero tampoco lo critiques ¿No? Exactamente Es genial Luego el creador original de Rayman Bueno Abandonó Ubisoft Hace ya Un tiempo Bueno tampoco ha pasado mucho Pero claro Como el tiempo pasa volando Pues da la sensación de que sí Estará como consultor Es algo que Ubisoft ha confirmado Estará como consultor Y bueno Pues que decir Que es para celebrar Realmente A ver Es para celebrar con calma O sea Esto está muy bien Es decir Oye Que sí Estamos pensando En algo Nosotros lo vemos Un poco Como cuando Nintendo Anunció Ese Bayonetta 3 O anunció Metroid Prime 4 Decir Oye Estamos con esto O ese Sin Megabit En 6.5 Que lo mostraron Al principio Fue eso 2017 Y tal Y hasta que lo sacaron Pues ha pasado tiempo ¿No? Ha pasado Han pasado varios años Pero Es un poco No sé La forma de tranquilizar A los usuarios A los fans De decir Oye Que estamos pensando En algo relacionado Con esta saga Quedados tranquilos Estamos en ello Y ya han dejado claro Que no saben Lo que tardarán Y también es un globo sonda Para ver como el público Recibe esa noticia Y ver esa emoción Por nuestra parte Emocionadísimos En ese sentido Que ojalá Que lleven a cabo Pues ese proyecto Que salga algo relacionado Con Rayman Porque lo vamos a aplaudir Lo vamos a apoyar Sin duda Y bueno Dentro de la calma Y la tranquilidad Que no hay prisa Que por nuestra parte No vamos a estar Tampoco hablando Todos los días En el canal Sobre nada Sino simplemente Pues ya que salió Esta noticia Pues la nombramos Y hablamos aquí Porque nos gusta Nos llama la atención Y para que más gente Sepa esto Que se está trabajando En algo relacionado Con Rayman Y que estén pendientes Y atentos Para el futuro A lo mejor seguramente El próximo año 2025 Que es un año largo Ojalá decir algo más Sí Seguirán diciendo algo más Y que ojalá Pues no sé Que saquen un juego Ojalá un juego Y no sea una figura Por ejemplo Solo una figura Pero ojalá que Ubisoft Saque algo más Que Assassin's Creed Sí Y tipo Pues eso Rainbow Six Y tal O sea Es que es necesario Que saquen algo más Que eso Sí Para el plataforma Tienen Rayman Tienen Splinter Cell Beyond Good and Evil Que es el 2 Ese está Bueno No sé Se ha dilatado mucho En el tiempo ¿No? En su desarrollo Y eso no No acabará bien Pero bueno Está bien El príncipe de Persia Que Sí Bueno Eso también Tienen su tela Tienen su tela Pero bueno Pero bueno Sí que Que tienen Sagas Y que tienen Personajes carismáticos Y emblemáticos Y importantes Como Rayman Que está bien Que lo recuperen Que no lo abandonen Que viva Este personaje Tan chulo Es que me parece Pues eso Chulo Muy simpático Muy divertido Me recuerda también A la chulería Un poco a Sonic ¿No? En ese sentido Y para mí Pues es de Playstation 1 Es un clásicaso Y que lo rescaten Que sigan sacando Más Rayman Viva Las plataformas Y que no Es que nos encantan Las plataformas Los juegos de plataformas Nos llaman la atención Que si bueno Hacen un Rayman De otro tipo Otro tipo de juego Pues tampoco pasaría nada No Exacto O yo que sé Como están de moda Un metro de España De Rayman Pues mira También Estaría bien No habría problema Un hack and slash O cualquier tipo De juego que quieran Por nuestra parte Bienvenidísima Y esperamos eso Que lleven a cabo Este proyecto Que sigan adelante Y estaremos muy atentos Muy pendientes Por si sale algo Más confirmado Pues evidentemente Nombrarlo aquí en el canal Y volver a hablar De ello Pues con ustedes Con los que nos vean Muchas gracias por el apoyo Por dar a me gusta Al vídeo Por suscribirse Por compartirlo En sus redes sociales Por comentar En la sección de comentarios Que les parece Esta idea Este rescate De este personaje Tan chulo Y que nos vemos Diariamente Quien anda bien A las 4 de la canaria En el estreno Nos dice Bueno Haze de vivir Viva Rayman Suscríbanse Por cierto Si están viendo este vídeo Y no están suscritos Suscríbanse T-Rex 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 T-Rex